En la actualidad existe una gama amplia de tratamientos estéticos y la radiofrecuencia es una tecnología ampliamente utilizada. Este tratamiento consiste en la aparición de ondas electromagnéticas de alta frecuencia sobre la piel que provoca el calentamiento controlado de diferentes capas de la dermis, causando el movimiento rotacional de las moléculas para crear un efecto termogénico. Es un procedimiento indoloro y que se utiliza para el tratamiento de la celulitis y flacidez de la piel en cualquier parte del cuerpo. La energía de la radiofrecuencia genera una lesión térmica en las fibras colágenas, las que se inflaman y se acortan, generando este estiramiento y tensado del tejido. A su vez, el mismo calor es responsable de activar la síntesis del colágeno y elastina, lo que con el tiempo mejora la calidad y grosor de la piel. Otro efecto de la radiofrecuencia es el drenado de la linfa, mejora la circulación sanguínea y aumenta el aporte del oxígeno y nutrientes al tejido. La celulitis va disminuyendo con el avance del tratamiento y los pozos son cada vez menos notorios. El efecto inmediato de la aplicación de la radiofrecuencia y por el que es más utilizada es la reestructuración del colágeno profundo y la formación de nuevas fibras que reemplazarán a las ya envejecidas, proporcionando una mayor elasticidad a los tejidos y así lograr reducción de arrugas y flacidez epitelial. Los efectos se logran habitualmente a partir del mes de tratamiento y mejoran en los siguientes, aunque esto dependerá del colágeno de cada persona. Se necesitan entre 4 y 10 sesiones en función de la superficie corporal a tratar. Al terminar cada sesión es normal que la piel presente algo de enrojecimiento que tarda muy poco tiempo. Por lo demás, se trata de una técnica muy segura, siguiendo las medidas adecuadas. Soy Rosa Soriano para El Imparcial de Oaxaca.